Entro en oración, prendí un cigarrón pa' marear al cerebro Y charlar con el diablo, Lucifer el encargado Vamos a empezar Si dígame usted, ¿qué puedo yo hacer pa' poderme desprender de este cuerpo de papel? Bueno, ya que insiste usted, si algo que puede ofrecer Siempre y cuando esté de acuerdo, usted piénsele bien Bueno, no se diga más, ¿dónde tengo que firmar? Porque sé que con usted, todo se acomodará Escuche que usted es el rey, mi alma le quiero entregar Yo le tengo mucha fe, mi cuerpo controle ya Y contrólemela Se acerca un reptil Sé que Lucifer, con mi alma se va Me sacrifiqué, mi alma le entregué Y en sus manos lo dejé Voy bien encomendado Ando recio y vengo bravo Soy su soldado más fiel Ya traigo con que Soy delincuente Y entre puros endiablados al mando voy al frente Ahora ya vivimos bien Ahora ya vivimos bien, las pacas puras de a cien Ahora en misteriosas caravanas me han de ver Artillado al monstruo va, reventando pecheras Serres con tambor de cien, minimis para trozar Rifle largo, escupe seiscientos tiros pa' matar El verdugo de tu piel, si aparece Satanás Suela roja al caminar Por la sangre que pisé Ojo rojizo al fumar Lo demonio se me ve Manejo muy bien perfil Soy mujeriego de más Las nalgas buenas en Brasil Pa' coquear en Panamá Gracias por lo que da Se acabó el candil También el ritual Soy el 366 Paso a retirar Paso a retirar Paso a retirar 10 horas Salda Gracias por ver el video.